Algunos cuadros mitológicos que deberías conocer. La fragua de Vulcano, de Velázquez. El cuadro representa el momento exacto en el que Apolo le cuenta a Hefesto, dios de la forja, que su mujer le estaba siendo infiel con el dios de la guerra. Hefesto se muestra perplejo, con un rostro lleno de rabia y sorpresa. Por otro lado, sus ayudantes miran con estupor ante las noticias que trae Apolo. Velázquez presenta la obra de forma realista. No parece que sean dioses los que están representados. Sin embargo, no busca ridiculizar a Hefesto. Lo representa como un herrero curtido, con un gesto lleno de ira y sorpresa. Saturno, de Rubens. Rubens pintó al titán Cronos, conocido por los romanos como Saturno, en el instante donde está devorando a uno de sus hijos. Esto lo hizo el titán ante la posibilidad de que se cumpliera la vieja profecía que decía que uno de sus vástagos le usurparía el poder. En el mito, se cuenta cómo uno de los hijos se salvó y acabó siendo el elegido para destronar a su padre. El nombre de aquel niño era Zeus. La tenue iluminación, el ambiente oscuro y la locura reflejada en el rostro de Cronos hacen de esta obra una de las más tétricas. El rapto de Europa, de Rembrandt. Este cuadro podría parecer una escena bucólica, con un paisaje bello y lleno de color. Sin embargo, está mostrando el momento exacto en el que la bella princesa Europa es raptada por Zeus. La historia cuenta cómo Zeus se encaprichó de la princesa, por lo que se transformó en un bello toro blanco para poder acercarse a ella. En un instante, la raptó y la llevó hasta Creta, donde la convirtió en reina. Si nos fijamos en el cuadro, Zeus está representado como un toro blanco, mientras que la princesa Europa está montada en su lomo. Ambos están en el mar, en dirección a la isla de Creta. ¿Cuál de estos cuadros es tu favorito? ¿Conoces alguno más? Déjalo en comentarios.